Hola, gracias por estar de nuevo en mi canal. Yo soy Susana Pagano y te doy la más cordial bienvenida a Historias Paganas y a esta maravillosa y creciente comunidad pagana. En esta ocasión me siento muy honrada y contenta porque narraré para ti un hermoso relato basado en hechos reales y escrito por una extraordinaria escritora queretana nacida en San Miguel de Allende y no está de más decirlo, muy querida amiga mía. Ella es Araceli Ardón y me regala el privilegio de contar para ti este relato que lleva por título Aitana y dado que es un relato basado en hechos reales los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados. Igualmente y dada la extensión del mismo te lo estaré contando en dos vídeos distintos así quedarás presa de la historia y querrás conocer el desenlace la próxima semana. Pero antes de iniciar déjame decirte que así como ahora contaré el relato de Araceli la próxima vez podría interpretar uno tuyo y así pasarás a formar parte de esta creciente comunidad pagana. Sin más rodeo, comenzamos. La madre de Aitana se llamaba Marianela. Era hija de familia con caudales y elegancia. Sus apellidos Pereira Vázquez tenían ecos porfirianos con olor a dinero viejo. Vivían en una casona de Coyoacán que había sido suya desde que el pueblo estaba lejos de la Ciudad de México. La construyeron los abuelos, vecinos del fotógrafo alemán Carl Willem Kahlo, quien al llegar a esta nación, al despuntar del siglo XX, se cambió el nombre por Guillermo. En 1901 ya tenía un estudio y colaboraba en revistas. Se casó dos veces y fue padre de siete niños. Marianela recordaba haber visto muchas veces a Frida, hija del fotógrafo. Una mujer de grandes ojos y trenzas largas que caminaba con muletas y pintaba cuadros llenos de tristeza. Los Pereira no quisieron comprar ninguno. Aitana lo ha lamentado hasta el día de hoy. Los abuelos de Aitana vivían en la calma que otorgan las buenas rentas. Poseían un ingenio en Veracruz, el puerto al que llegaron los bisabuelos en el siglo XIX. Además, tenían locales en los mercados de la capital. Fue en el convento del Carmen donde Marianela llevaba la agenda como si contribuyó a la iglesia, que un sábado conoció a Anselmo Gutiérrez. Anselmo era un muchacho rubio de corazón bondadoso. Español de origen, era hijo de una pareja de asturianos que emigraron en el exilio de la guerra civil. Cuando Marianela y Anselmo se enamoraron, los Gutiérrez tenían 12 años establecidos en la Ciudad de México. Tenían cinco hijos, cada uno de los varones dedicado a un negocio diferente. Acababan de comprar una hacienda vieja en Querétaro y la familia necesitaba que Anselmo la trabajara. La llegada de Marianela a la familia fue una fiesta. Era la pieza que faltaba en un mecanismo de relojería. Los padres de Anselmo habían pedido a Dios una nuera como ella, para que la vida de su hijo tuviera sentido. Con ayuda de su suegro, Anselmo compró una propiedad en la ciudad de Querétaro, cercana a los atrios de iglesias con retablos barrocos. La calle era empedrada y los árboles le daban un aire a Coyoacán. La recién casada se sintió bien recibida. La señora Ruiz, que vivía en la casa de al lado, la adoptó como hija. Le compartió sus recetas en horas de preparación de platillos en sus fogones. La vecina recordaría, por muchos años, la mañana de abril de 1950, en que vio a Anselmo por última vez. Ese día, al salir de casa, Anselmo puso en reverse el jeep verde que parecía sacado de una película de la Segunda Guerra Mundial. Usaba un sombrero panamá, unas botas recién lustradas y su chamarra de gamusa. Antes de iniciar su camino, se bajó del automóvil para cerrar el portón y se acercó a la señora Ruiz, que llevaba en una bolsa el pan del desayuno. Anselmo besó el dorso de su mano con amabilidad de caballero antiguo. Serían las ocho y media de la mañana. Marianela tenía seis meses de embarazo y sus anchos vestidos dibujaban una curva suave y dulce. Con la gravidez, a la joven se le perfilaron las facciones y su mirada tenía mucha luz. En el abrazo de despedida, le prometió a su marido esperarlo con chiles rellenos. —Gracias, güerita. Trataré de estar aquí a las cinco a más tardar. Voy a supervisar la milpa y a ver cómo están los becerros. Pediré a don Julián que se encargue de pagar a los peones. Contestó Anselmo con la seguridad del ranchero que mira sus tierras desde el cerro con un orgullo que no le cabe en el cuerpo. Anselmo manejó hacia la hacienda silbando rayando el sol, cuya letra siempre le dejaba un resabio de melancolía. Por fin llegó a su casa y al entrar al patio se encontró con don Julián. —Patrón, dicen los muchachos que por allá andan los agraristas. —Ya hablé con ellos ayer. Le prometí llevar su asunto con el delegado. Los linderos de nuestra tierra quedaron bien claros. Las escrituras están en orden. Contestó con firmeza el ranchero con la arrogancia de 26 vigorosos años, una virilidad probada en el embarazo de su mujer y una cosecha de hortalizas que comenzaría al día siguiente. —Andan hablando con muy mal los modos, patrón —se lamentó don Julián. —Vamos a ver de qué cuero salen más correas —contestó Anselmo y se dispuso a dar órdenes en el estado. Esa tarde, Marianela salió de casa de la señora Ruiz con los chiles rellenos. Puso la mesa con su mejor vajilla, convencida de que cada día podría hacer una fiesta. Esperó a su marido hasta las seis. Para no malpasarse, decidió comer. El bebé le provocaba hambre por las tardes. —Señora, perdone que la moleste —dijo la sirvienta Chona. —Aquí están los señores Ruiz. En efecto, en el saguán de su casa, Marianela se encontró con sus vecinos. Sus rostros no dejaban lugar a dudas. Había ocurrido una tragedia. Rodrigo Ruiz asumió la narración de los acontecimientos. Por la mañana, un grupo de bandidos amparados en la bandera del agrarismo habían discutido en forma acalorada con Anselmo. Don Julián, el capataz, sacó a relucir una pistola intentando defender a su patrón. El líder de los levantados respondió accionando su propia arma y el balazo fue a dar a la cabeza del joven dueño. Uno de los policías municipales había llegado a darles la noticia a los Ruiz. Marianela sintió que moría. Lloró con lágrimas discretas, luego con fuertes sollozos y enseguida a gritos apagados con el llanto. En la llamada telefónica que hizo a sus padres, apenas pudo contener su dolor, comenzaba a darse cuenta de la terrible y amarga soledad que les esperaba a ella y a su criatura. Espero que te haya gustado esta primera parte de un relato exquisito y lleno de nostalgia y cuyo desenlace descubrirás el jueves de la próxima semana. Antes de despedirme, quiero invitarte a que visites mi página web. Ahí encontrarás todos mis cuentos en su versión literaria, así como mis novelas publicadas y que puedes adquirir en Amazon. ¿Y las cuales son? Y si yo fuera Susana San Juan, Rajinar de un muerto, La pitoniza de agua prieta, En tus ojos un rostro y Palabras en el fuego. Pero además, déjame contarte que a partir de ahora, por cada libro vendido estaré donando el 10% a Efecto Colmena, una asociación civil orgullosamente mexicana conformada por jóvenes interesados en preservar y proteger a las abejas y comprometidos con el medio ambiente. Así que, si tú adquieres alguno de mis libros, siéntete orgulloso de estar contribuyendo también a esta noble causa. Y ahora, regálame un like, un comentario y no dejes de suscribirte a mi canal. Mil gracias por tu maravillosa compañía y nos vemos en la próxima historia pagana.